Muy buenos días, en el día de hoy vamos a aprender cómo crear una ruta de aprendizaje y cómo asociar aprendices a dicha ruta de aprendizaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar por www.senasofiaplus.edu.co Ingresamos nuestro número de identificación y nuestra contraseña. Le damos ingresar. Tan pronto como entramos al programa, en el rol de Equipo Desarrollo Curricular, en Desarrollo Curricular vamos a irnos a Generar Ruta de Aprendizaje por Actividades. Damos clic ahí y vamos a Programa de Formación, damos clic en Consultar y aquí escribimos el código del programa para el curso que nosotros queremos asociar la ruta de aprendizaje o queremos crear la ruta de aprendizaje. El código del programa, en este caso para Inglés Básico 2 es 11-220-113. Le decimos Consultar y acá abajo nos dice Lista de Programas de Formación. Con este código de programa tenemos Inglés Básico 2 y damos en Agregar. Vamos a Consultar y vamos a mirar una ficha de caracterización. Necesitamos tener también a la mano la ficha de caracterización. En este caso vamos a escribir la ficha de caracterización 23-92-39. Vamos a la pestaña Oval, icono Agregar y le decimos Consultar. acá entonces vamos a ir a actividad de aprendizaje vamos a darle agregar actividad de aprendizaje vamos a darle agregar y vamos a crear la ruta aquí vamos a decirle ruta 23 92, 29 inglés básico 2 y allí con este nombre estaremos creando la ruta de aprendizaje y le decimos activar ruta de aprendizaje entonces ya tenemos la ruta de aprendizaje y lo que sigue es asociar los aprendices a la ruta de aprendizaje entonces vamos a ir al paquete funcional o al rol de instructor en el paquete funcional de ejecución de la formación vamos a ir a gestión de la ruta de aprendizaje asociar aprendiz a una ruta de aprendizaje vamos aquí nos pide ficha de caracterización buscamos la ficha de caracterización que estamos o a la cual queremos asociar los aprendices y vamos a inglés básico 2 la ruta de aprendizaje es la que acabamos de crear le decimos ruta 23 92 29 y acá le decimos consultar acá vemos que todos los aprendices están en tránsito vamos a señalarlos todos vamos a señalar esto nos toma un poco de tiempo pero hay que hacerlo así porque necesitamos que todos los aprendices queden asociados a la ruta de aprendizaje es muy importante asociar los aprendices a una ruta de aprendizaje porque con esto es que nosotros podemos evaluar y ya quedan activados en la respectiva plataforma sea en Blackboard o en Moodle para este caso de inglés básico 2 los aprendices quedarán asociados a una ruta de aprendizaje donde ellos van a trabajar es en Moodle una vez que ya hayamos señalado todos los aprendices vamos a dar clic en guardar y él dice que si está seguro de asociar los aprendices seleccionados a la ruta de aprendizaje y decimos aceptar con esto ya quedan asociados los aprendices a la ruta de aprendizaje y si nosotros queremos comprobar que el proceso quedó bien hecho entonces vamos a evaluar la ruta de aprendizaje la ficha de caracterización es la que acabamos de trabajar vamos a competencia la competencia es interactuar con otros en idioma extranjero y vamos a mirar que ya tenemos aprendices asociados a esta ruta de aprendizaje ya podemos evaluar y ya podemos poner los respectivos evidencias ya podemos exigirle las evidencias en el respectivo plataforma bueno espero que este tutorial haya sido de su ayuda y nos vemos en una próxima ocasión gracias gracias